Hola, ¿cómo están queridos amigos de oyentes y aficionados del metal peruano? Mi nombre es Tío Gustavo Convisión de este programa que se llama Heavy Metal Rock TV. Primera vez que salimos al aire y espero que nos puedan ver en los canales de YouTube. Para que puedan ustedes saber las últimas noticias sobre bandas nacionales metaleras. Porque el objetivo de este programa es apoyar la escena. Y si vamos a apoyar la escena, entonces obviamente que tenemos que apoyar a toda banda nacional. También vamos a tener noticias de bandas internacionales. Porque el metal es grande, el metal es un mundo amplio. Y yo, por lo tanto, como oyente de metal, siempre apoyaré a toda banda nacional e internacional. Empezamos el programa corto porque recién empezó este primer programa en vivo. Pero empezamos el programa comunicándoles que, bueno, con una tristeza sobre la muerte del cantante Lenny de Motorhead. Al final del programa vamos a poner un video en memoria a Lenny y a la banda Motorhead. No solamente se puede el Nemi como cantante, también se puede el baterista. Entonces, por lo tanto, este programa es dedicado para Motorhead. Bueno, la noticia que nosotros tenemos para todos ustedes, como puedan ustedes más o menos saber, es que, bueno, se viene en este año una novedad de conciertos. Una novedad de conciertos donde vamos a estar presentes todos. Me espero que todos apoyemos, estar presente en la mayoría de conciertos que hay a nivel nacional. El año pasado visitamos nosotros al gran concierto de Masacre, que presentó su símbolo Sin Piedad. Fueron unos temas lindísimos años de la época de los 80. Se juntó la banda original de los 80. Hicieron un super concierto. Tocaron una variedad de bandas nacionales como Necropsia, Cobra, Arbajedón, etc. Y fue fenomenal, fue recontra a paja. Y es más, finalizamos este año con este super concierto. Ahora este año vamos a empezar con un concierto acá en la ciudad de Barranca. El organizador de este concierto se llama Ronnie. Ronnie va a estar en el próximo programa. Él va a estar presente para poder indicarnos todo lo referente al concierto que se va a hacer el 13 de febrero acá en la ciudad de Barranca. Va a hacer el concierto. Así que prepárense, van a ver bandas nacionales de Lima, de Guaraz, de Guacho, etc. Así que apoyemos esta noble causa. Apoyemos a todo este género metal. Y estaremos ahí presentes. Nosotros vamos a estar ahí apoyando este concierto. Espero que a través de este canal puedan ustedes ver y enterarse todas las noticias y novedades de metal. Que ustedes se van a enterar metal nacional. Este programa que ustedes ven se llama Heavy Metal Rock TV. Es un programa donde nosotros, como les vuelvo a repetir, vamos a apoyar la escena. Así que así. Y otra noticia más que tenemos así, se puede decir caleta. Es que Masacre va a sacar un segundo single. Creo que va a ser en el mes de marzo. Vamos a ver las novedades que se vendrán más adelante. Pero Masacre saca su segundo single con la nueva banda de la actualidad Masacre. Con Charlie Parra, Miguel Tuesta, Coquita Sultana, Adrián Escriben, toda la gente de Masacre. Aparte del concierto para el mes de febrero, se viene, aparte del concierto 13 de febrero, aquí en Barranca. Que lo organiza Ronnie, que ya en el próximo programa lo vamos a entrevistar. Se viene también un concierto en el Norte Chico, que es en Guacho. Que se presenta a Ramagedón, en un local en Guacho. Donde se va a presentar con unas bandas también nacionales. Y esperemos que lo apoyemos a Ramagedón, ahí en Guacho. El local es Rockola, Barcafé. Espero que todos estemos ahí presentes. Y bueno, estar ahí y apoyar la escena. Otros, en un ámbito extranjero, hay un single nuevo de Iron Maiden. Y también se viene a Héroes Unidas al Perú, si vamos a ver la confirmación. Pero se vienen ya a despedirse como banda. Así que, muy pronto estaremos enterados de esto. Y bueno, espero que les agrade. Espero que este programa sea muy productivo para todos ustedes. Las bandas nacionales, espero que me conozcan a mí en la conducción. Yo me llamo Dio Gustavo. Cualquier cosa se comunica conmigo a través del Face. A las redes sociales, como Dio Gustavo. Y a la vez también, me pueden contactar también en YouTube. Les voy a dejar mi número telefónico para cualquier cosa. Me llamen por teléfono y podamos contactar tal vez una entrevista aquí en el programa. Geli Metal Rock TV. Mi número telefónico es 98 91 23 582. Repito, 98 91 23 582. Un saludo muy especial para toda la gente metalera de Norte de Chico. Un saludo muy especial para la gente metalera de Lima y a través de todo el Perú a nivel nacional. Para mi gran amigo El Loco Cervantes, que también tiene su banda en Lima. Para mis amigos de Masacre. Para mis amigos de Arramagedón. Y todas las bandas de metal que haiga aquí en el Perú. Un saludo fraternal de hermano metalero para todos ustedes. Espero que les haya gustado este programa. Ya van a ver más programas mientras que yo sigo en el Heaven and Hell. Y bueno, me despido de ustedes. Hasta una próxima. Ya saben, me llamo Dio Gustavo. Espero que les agrade el programa. Y un abrazo fuerte para ustedes. Yeah. Y un abrazo fuerte para ustedes. Y un abrazo fuerte para ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!